Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí en mi mesa porque vamos a hablar de cómo usar Notion desde cero. Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo, así que bueno, no me voy a demorar muchísimo más, que si no este vídeo es eterno, así que allá vamos. Os he traído a la página web de Notion, donde os lo podéis descargar, tanto para iOS, para Android, para Mac o para Windows. También se puede usar online, pero bueno, yo en mi caso os voy a enseñar la versión de escritorio que uso, que lo uso en Mac OS. Aquí tenéis mi plantilla, que bueno, la podéis descargar, ya lo sabéis, y también os pondré por aquí arriba un vídeo más complicado en el que os enseño cómo configurarla. Pero bueno, de momento empecemos por lo básico. Aquí arriba a la izquierda tenemos nuestra cuenta. Aquí dentro de los ajustes podéis cambiar varias cosas que os voy a enseñar, que son importantes en primer lugar. Aunque os vayáis al Language and Region, no lo hay en español, solamente lo hay en inglés. Pero ¿por qué me voy aquí? Porque aquí hay una casilla muy importante, que es cómo hacer que los calendarios empiecen el lunes. También desde aquí podéis cambiar al modo noche. Después, aquí veréis que hay tres categorías en las que podéis agrupar vuestras plantillas. En primer lugar, las Favorites, las favoritas, en las que bueno, pues ahora os explicaré cómo se hace esto. Tenéis un acceso rápido a todas aquellas que uséis de manera recurrente. ¿Cómo se hace esto? Cuando estéis en una página, aquí os aparecen tres cositas aquí arriba y le tenéis que dar pues a Favorites y os saldrá. Debajo tenéis Shared, que estas son las plantillas que tenéis compartidas con otras personas. Para ello le vais a dar a Share y aquí pues bueno, tenéis la opción de Share to the Web, que es que la publicas y con este link cualquiera puede acceder a ello. O le podéis enviar a X persona, pues por correo electrónico, grupos que tengáis con esa persona, etc. Después tenéis Private. En Private es donde salen por defecto todas las plantillas que creéis porque van a ser para vosotros y no van a ser compartidas. Y esto sería lo básico en cuanto a dónde saldrían las páginas. Tenemos abajo tres cosillas diferentes que son Templates. Aquí tenéis acceso a todas las plantillas que vienen por defecto en Notion. Y aparte de tener estas, si le dais aquí a Browse More Templates, vais a tener acceso a más plantillas creadas por la comunidad y también por Notion. Import, aquí tenéis. La verdad es que esto yo no lo he usado para nada porque es como para importar cosas de Google Docs, de Dropbox, Word, etc. Así que empecemos a crear una plantilla simple desde cero. Lo primero que vamos a hacer es pensar si queremos crear nosotros una o si queremos añadir una predeterminada que ya venga con Notion. Para crear una que ya está predeterminada, como os digo, le dais aquí a Templates y por ejemplo vamos a coger esta Reading List. Le vamos a dar a Use This Template y por defecto se os pondrá esta plantilla de aquí. Si hacemos clic en el librito este, que según el tipo de plantilla os saldrán diferentes, podéis cambiar el icono que tenga. Que esto es guay porque si ponéis por ejemplo este icono os va a salir aquí, como podéis ver es el que le distingue dentro de las páginas. Y también podéis añadir una cover que es aquí, este trocito que sale de una imagen encima de las plantillas. Yo os recomiendo que la cambiéis porque las que vienen predeterminadas son muy feas y que las busquéis en a Plus. Aquí buscáis la foto que queráis, por ejemplo Books. Y para reposicionarla, pues muy simple, le dais a Reposition y Ale, Save Position. Y ya tendríamos el icono y esto para cambiar el título, pues bueno. Y aquí os suelen poner estas cajitas que son para explicaros el funcionamiento que tiene la plantilla, pero las podéis borrar. Entonces nos quedamos con esto de aquí. Como podéis ver, esto por así decirlo sería como una tabla, como una visualización. Si le dais a donde pone Articles, aquí que son las Views, podéis acceder a todas las cosas, todas las visiones que hay. Si le dais a All, es la lista completa de todas las cosas que habéis metido dentro de vuestra plantilla. El resto son simplemente Views, es decir, son como escaparates en las que hemos filtrado y hemos puesto ciertos parámetros para que solamente nos aparezcan, en este caso por ejemplo, las películas y las series de televisión. Y bueno, esto sería para ajustar una plantilla que ya viene predeterminada. Hablemos ahora de las plantillas que no vienen aquí predeterminadas en Notion, sino que nos hemos ido a Browse More Templates o alguien nos ha pasado una plantilla. En este caso, por ejemplo, la mía. Os voy a explicar cómo podéis añadirlo a la vuestra. Me voy a coger una, cualquiera, esta de aquí. Vamos a abrirla. Y aquí os aparece Go Here Then Duplicate. Entonces, esto es lo que va a salir cuando alguien comparta una plantilla con vosotros y lo único que tenéis que hacer para poder añadirlo a vuestra Notion es darle a Duplicate. Esto, como os digo, es la versión online que hay de Notion, pero si os vais aquí a vuestro Homepage normal, os saldrá aquí la plantilla ya duplicada. Creemos ahora nosotros una plantilla que sea a nuestro gusto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos dar directamente en Private Add Page o también lo podéis hacer desde aquí abajo. Vamos a crear una plantilla y vamos a ponerle un nombre. Antes de pasar a cualquier otra cosa, le vamos a dar a los tres puntos de aquí y aquí podéis ver que hay diferentes ajustes. Tenemos los ajustes del tipo de texto. Este sería el texto que viene predeterminado, la versión Serif y la versión Mono. Lo voy a dejar en Default, pero aquí hay dos opciones que son muy interesantes, que es Full Width, que os coge como todo el ancho de la pantalla. Os recomiendo que siempre activéis esto. Y luego Small Text. Small Text lo que hace es, como su nombre indica, hacer el texto más pequeño. Una vez que ya tenemos configurado esto de aquí, lo que vamos a hacer es crear lo que va a haber dentro. Como podéis ver, Notion os propone aquí varias cosas. Os propone en blanco una plantilla o que importéis algo. Esto serían las opciones en referencia a plantillas. Luego os da las opciones de base de datos. Ya sabéis que Notion es un programa que funciona a base de bases de datos. Entonces lo que hace es poner bonito diferentes datos que nosotros vamos metiendo. Entonces te da la opción de hacerlo de diferentes visualizaciones. Una tabla, un tablón, una lista, calendario, etc. Yo recomiendo que ahora mismo empecemos en blanco. Como bien dice aquí Notion, si le dais a este guión, os van a salir una serie de opciones. ¿Vale? Texto, página, to-do list. Como podéis ver, hay muchas cosas. Pero vamos a empezar por poner un heading, un título. Aquí tenéis tres tipos de títulos que son tres tamaños diferentes. Vamos a empezar con este de aquí. Y volvemos a poner este guión. Y nosotros vamos escribiendo heading. Como podéis ver, os salen las opciones. Y podéis ver que hay diferencia entre ellos. ¿Qué queremos cambiar el color? Pues lo seleccionamos. Y aquí tenemos diferentes opciones. Negrita. Que bueno, como es título no se nota. Girado, subrayado. Aquí es donde está lo interesante que es los colores. Por ejemplo, en rojo. Pero también podéis cambiar si queréis que, por ejemplo, esté subrayado. Aquí en Background. Si lo hacemos así, como os estoy diciendo, se selecciona solamente el título que tenéis. Pero en cambio, si vais aquí a los seis puntitos, veis que se selecciona toda la línea. Y podéis cambiar el fondo de toda la línea. Y estas son las tres diferencias. Para escribir texto normal, pues simplemente escribimos, como podéis ver aquí. Y se escribe texto normal. Pero hay otras opciones de texto. Tenéis los bullet point. También tenemos otro estilo que son los to-do list. Que bueno, pues te permite, como podéis ver, hacer una to-do list. Otra opción que tenemos se llama toggle list. Esto es muy interesante porque te permite escribir hola, por ejemplo. Y si le dais aquí a la opción de tabular, pues os permite meterlo dentro. Hola dos. Entonces, si hacéis así, desaparece. Y es para hacer listas y poder desplegarlas y desdesplegarlas. Más opciones que tenemos. Tenemos el típico de lista. Tenemos las quotes, que es para poner una quote. Tenemos los dividers, que son estas líneas que están muy guays, pues bueno, para ir moviéndolas y separando secciones. Luego podemos tener un link a una página. Y una que yo uso bastante para resaltar cosas es call out. Como podéis ver, ahora mismo nosotros tenemos el texto que va todo en un bloque. Pero imaginaos que queremos hacer columnas. ¿Cómo hacemos columnas? Muy fácil. Cogemos, pinchamos desde los seis puntitos y veis que aquí os sale una línea en azul. Vale. Pues vamos a ponerla a la derecha y os sale esta pequeña línea en azul. Soltamos y ya está. ¿Que queréis meter una tercera línea? Pues una tercera línea. Y luego para poner cosas debajo de cada columna, una. Debajo de cada una os tiene que salir la línea cortita. ¿Que queréis sacar algo que está en una columna y ponerla que sea a lo grande y no en tres columnas, sino en una? Bajáis y cuando salga la línea azul larga, significará que ya lo tenéis puesto en una misma columna. Miremos otras funciones que también son interesantes. Si bajáis aquí hacia abajo veis que hay un poco de todo. Tenéis, pues menciona una persona, una página, una fecha. Y luego aquí de nuevo tenéis acceso a todas las bases de datos. Y si bajáis un poco más abajo tenéis el acceso a los medios, pues fotografías, vídeos, etcétera, audios. También podéis poner código, archivos. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacer una tabla aquí dentro de mi plantilla. Para hacer las tablas hay dos opciones. O hacemos una página que es una tabla en sí, que no puedes añadir nada más. Es simplemente una tabla. O metemos dentro de una página una tabla. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos table y veis que aquí hay dos opciones. Table in line y table full page. Si es full page os crea una página nueva en el que os mete una tabla. ¿Lo veis? Os ha creado esta página y aquí dentro la tabla. En cambio, si le dais a table in line, os crea una tabla dentro de la misma página. Vamos a llamar a esto mi tabla. Dentro de la tabla os sale por predeterminado name. Que hasta no se puede borrar esta columna, o sea, no se puede borrar bajo ninguna circunstancia. Y aquí os aparece una primera columna que pone tags. Hay muchos tipos diferentes de columnas dentro de las tablas de Notion. Podéis ver que hay para meter textos, números, seleccionar, multi-select, etc. Pero bueno, yo os voy a enseñar cómo crear una tabla de tareas básica. Aquí donde pone nombre vamos a poner tarea. Después, en la siguiente columna os sale por predeterminado multi-select. Os voy a enseñar select normal, que es para seleccionar una. Vamos a hacer otra columna y vamos a poner checkbox y le vamos a llamar hecho. Y ahora esto lo voy a poner aquí delante del todo. Si le dais aquí lo podéis hacer más estrechito. Y vamos a crear una de fecha. Y vamos a llamarle fecha. Vale. Como podéis ver aquí tenemos una tabla súper simple. Aquí vamos a seleccionar una fecha, por ejemplo, para mañana. Hacer la tarea. Categoría. Y aquí vamos a escribir nuestra primera categoría, que va a ser universidad. Pero podéis escribir muchas otras, como por ejemplo, trabajo. Bueno, lo que queráis. Pero vamos a dejarlo en universidad. Y bueno, aquí tendríamos una lista de tareas. Aquí abajo de las tablas tenéis la opción de calcular ciertas cosas. Si, por ejemplo, aquí hubiera una columna de número. Vale. Voy a poner aquí 45. Aquí 59. Y aquí 60. Tenéis la opción de calcular todas estas cosas. Por ejemplo, suma. Esto da 105. Vale. Pero también en las columnas en las que no tenéis números podéis poner valores como contar vacíos, contar llenos, contar cuando no está vacío. Hay muchas opciones diferentes. ¿Cómo borramos una fila de estas? Le dais a los tres, a los seis puntitos y delete. Para eliminar una columna pulsamos arriba y delete. Miremos todas las cosas más avanzadas dentro de la tabla. En primer lugar tenemos el add a view. Aquí veis que salen diferentes visualizaciones de una misma tabla. Vamos a crear el calendario y le vamos a llamar calendario. Y ya estaría o saldrían todas las cosas en el calendario. Si queréis que las cosas dentro del calendario se vean un poco mejor y no solamente la tarjeta con hacer la tarea, le dais a los tres puntitos, properties y aquí seleccionáis que queréis que se vea. Por ejemplo, el tipo y si está hecho o no está hecho. De nuevo, si clicamos en calendario y nos vamos a default view, le podéis cambiar el nombre a esta por ejemplo, pues volvéis a la lista. ¿Que queréis crear un tablón? Pues le dais a crear el tablón y os saldrá a la vista así. Os lo agrupará por diferentes categorías. Esto se puede ir moviendo todo como podéis ver en plan. Se puede organizar como vosotros queráis, pero si le dais a la opción de group by, os dirá por cómo lo queréis agrupar. En este caso solamente puede ser por tipo, porque solamente tenemos una columna, pero si tuvierais otra segunda columna de elegir, también os lo pondría. Volvamos a nuestra lista, a seguir configurando cosas. Voy a poner ahora otra tarea así un poco random. ¿Cómo hacemos para que nos lo ordene por orden cronológico? Le damos aquí a los tres puntitos, short, add a short, tarea lo cambiamos por fecha y aquí ponemos ascending para que vaya de menos a más. Voy a eliminarlo para enseñaroslo de otra manera más simple. Le damos a fecha y aquí short ascending. Y ya está. Imaginemos ahora que en esta lista solamente queremos que se nos muestren las tareas del trabajo. Tres puntitos, filter, add a filter, add a filter y aquí vamos a darle donde pone tipo, is, trabajo. Y ahora la lista solamente nos muestra cosas de trabajo. Lo mismo podéis hacerlo con temas de esta semana, de la semana que viene, lo que vosotros queráis, se puede hacer de todo. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que yo quiero que tenga en la misma página la tabla de las tareas, pero también el calendario y no tener que hacer un calendario nuevo, sino que sea el calendario de esa tabla. ¿Cómo lo hago? Para verlo a la vez. Vale. Allí hay una función de Notion que es muy interesante. Os voy a enseñar la opción. Bajáis, bajáis hasta donde salen las databases y es la última opción que se llama Create Link Database. Entonces, aquí vamos a buscar la tabla y se os va a hacer por predeterminado una tabla completa súper, súper desorganizada. Entonces, aquí si vosotros queréis hacer otra tabla de lo mismo, lo organizáis, pero en nuestro caso, como vamos a hacer un calendario, le vamos a dar a Add View, Calendar, le vamos a llamar Calendario y ya estaría. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora? Que automáticamente, cada vez que nos metamos en esta plantilla, no nos va a salir la opción de Calendario, nos va a salir la de Table View. ¿Por qué? Porque es la que está primero en esta lista. Yo os recomiendo que borréis Table View y que directamente dejéis solamente la opción de Calendario. Me acabo de dar cuenta que no os he explicado cómo hacer para que en una lista, cuando tengáis algo ya hecho, desaparezca automáticamente y no lo tengáis que tener ahí puesto. Así que os lo voy a explicar en un momento. Nos vamos a ir a Filter y dentro de Filter vamos a crear uno nuevo. Donde pone Tipo, lo vamos a cambiar a Hecho y tenemos que seleccionar que esté quitado. Entonces, automáticamente ahora, cada vez que le demos a la casilla de Hecho, desaparece nuestra tarea. Vale, pero esto está muy feo, Alba. O sea, vale, si hay dos tablas, pero qué horror. Pues vamos a crear unos títulos que estén un poco más chulos. Vamos a poner Heading One y vamos a poner Lista de Tareas. Y ahora vamos a ponerlo de un color azul, por ejemplo. Y esto lo vamos a subir aquí arriba y lo vamos a poner delante. Lo vamos a duplicar y vamos a ponerlo como Calendario. Vale, ya tenemos estas dos cosas de aquí un poco más resultonas. Pero yo quiero poner una foto. ¿Cómo pongo una foto? Pues seleccionamos la opción de Fotografía, que está aquí abajo, Image. Lo puedes hacer desde un link, incluso desde Ans Plus. Y se os va a abrir la foto. Para hacerla más pequeña o más grande, la vais moviendo así. Pero claro, dices, es que yo no la quiero aquí debajo. ¿Cómo la pongo arriba? Pues igual, arrastramos y, por ejemplo, aquí pongamos que la queremos poner aquí. Y ahora la tabla la movemos debajo de la lista de tareas. Y pues bueno, ahora lo tendríamos así. ¿Que queremos que esta columna sea más pequeña? Pues lo hacemos así y ya estaría. Y así es como meteríamos una imagen. Y bueno, aparte ya de esto, decís, pues quiero crear un acceso dentro de esta plantilla que se llame Apuntes. Pues tenéis que crear una nueva página. Le dais Page, Apuntes. Y bueno, pues aquí repetís los pasos que queráis. Por ejemplo, podemos crear una tabla. Quiero crear otra página que se llame Planes. Y de nuevo, para que salga el icono, si os quita esa cosa tan fea, solamente hay que darle a añadir icono. Y aquí ya saldrá esto en vez de este iconito tan feo. Pero bueno, también lo podéis cambiar desde aquí, como podéis ver. Si además le dais aquí, os saldrá todo muchísimo más grande. Si luego nuestra plantilla la queremos compartir con alguien, le damos a Share. Y de nuevo, le damos a Share to Web. Y aquí tenéis que seleccionar lo que queréis que se pueda. ¿Queréis que alguien pueda editarlo? Pues lo ponéis. Que no, se queda. Pero lo importante es el hecho de que tengáis puesto Allow Duplicate as Template. De esta manera, siempre podéis compartirla con otras personas. Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Hoy ha sido, como os he dicho, una introducción a Notion desde cero. Más adelante voy a hacer más tutoriales de cómo ponerlo más estético, más bonito, de cómo añadir widgets, etc. Pero este vídeo es para principiantes 100%, así que lo vamos a dejar de momento por aquí. No os olvidéis de suscribiros, de darle a like, de dejar en comentarios vuestras pantillas favoritas, por qué os gusta Notion, qué usáis vosotros. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!